Bueno, yo no tengo problema alguno hablando sobre, ¿saben lo que yo he dicho? Porque yo lo respaldo. Pero creo que en estos momentos las olimpiadas tratan de la competencia olímpica y los atletas en ella, yo he hablado con ustedes, ¿saben? Sobre cómo yo me sentía antes de los Juegos y esto ha sacado a relucir mucha tensión preguntándole a mis otros compañeros de equipo. Yo no quiero distraer de su experiencia olímpica. Yo no quiero que mi experiencia olímpica trate de Mike Pence. ¿Saben? Yo quiero que trate sobre mi maravilloso patinaje y el que yo soy el novio de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.